Que me llamen vagabundo, borracho y loco No me importa, estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón, no tengo amor Si ella se fue, me abandonó y destrozó Mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón por la traición de esa mujer Por eso quiero hoy tomar y no sé qué hacer Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Y destrozó mi corazón Así es que es Segundo Rosero Más vagabundos que nunca ¡Alzate! Más vagabundo Más vagabundo Más vagabundo Más vagabundo Más vagabundo Música Oiga mozo traiga licor, quiero olvidar Es que me siento hoy tan mal y creo que voy a morir Es que no quiero yo creer que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar para olvidar Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Si ella se fue, me abandonó y destrozó mi corazón Música 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 Música